el arca hoy va por si que estamos en una maquina de esto, ah yo tengo un lazo de cohetes, míralo mira el pt que es al lado como mola eh ah esa es la zara, zara es guapo Jetser mira mira mira, ostia hemos metido velocidad a tope a tope guapo eh, que épico tío ah pues nada, nada fijaos loco lol madre mía este ejército me representa blanco no he identificado las onzas en punto 100 o 8x ¿como es esto? ¿alguien lo ve bien? blanco no lo ha adquirido ¡Holo, holo, holo! ¿Qué hija de... Hostias... Voy volando ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! Tío, es que eres una puta pasada, tío Te lo digo, eres una puta pasada No dejo de sorprenderme con cada puta Hora que voy jugando, tío ¡En camino, amigo! ¡Confío en ti, bro! Justo Justo como antes No exactamente Hay significativamente más variables En un lanzamiento entre dos plataformas ¡Que no pasen a dos! Buena suerte ¡Gracias, vete! ¡Yahú! ¡Me quedo corto! ¡Muy corto! ¡Uf! Menos mal ¡Oh, menos mal! ¡Gracias de los! Vale, tenemos que matar a esto Vale ¡Sí, sí, acércame, amigo! ¡Acércame! ¡Aburda la malta! ¡Uepale! ¡Hija! ¡Me he pegado en toda la boca! Bueno, venga, no pasa nada Como si no me he ocurrido ¡Oh, sí, camarada! Tío Tengo que decir que ese fallo es mío ¿Vale? Que me he movido Ahí ha sido fallo mío Me he movido, ¿vale? Ha sido fallo mío Lo siento, lo siento ¿Ves? Es que me he ido para atrás Lo siento ¡Como si no me he ocurrido! Ahora sí que sí No hay piloto de titán ¡Hijos de perra! Ahí va, porrazo, tú No me deja moverme, tío Ah, que me estoy poniendo Me ha cubierto Me está pegando por todos lados La verdad Vale ¡Guasa! ¿Habriamos flanco, por si acaso? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de perra! ¿Esto qué es? Ah, vale Este me gusta Un tirito Un muerto A no ser ¡Hola! Tengo zoom ¡Qué guapo! Vale, vamos avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando No tengo balas de otro, ¿no? No ¡Hos ya! Es que mira la miras, ¿sabes? Madre mía, mejor no apuntar, ¿eh? No sé si eso será suficiente Date prisa, Cooper Es que... ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! La ha partido por la... La ha partido por la mitad Es mejor apuntar con eso, ¿eh? No, es mejor apuntar, tío Esto es una castaña apuntada Hostia, tarda en llegar, ¿eh? Pero está guapo, guapo Esto es una mierda apuntada, tío Vale, ahora sí ¡Hostias! Ah, sí, no tengo balas, tío No tengo balas, tío No tengo balas de nada Sí, me he acabado sin balas enseguida O sea, me he quedado sin balas ni nada No, pues me tiro por ellos primero No sé, que tampoco puedo hacer mucho de aquí Es que no tengo balas, tío O sea, la arma principal Me he quedado sin balas enseguida Y la arma secundaria Pues no tengo nada, ¿sabes? Irá porque está apunta tan así, tío Ah, coño, joder Con todas las armas que tengo aquí Me seré imbécil Procarga, amiguita, recarga Vamos a hacer una incursión, ¿vale? Nada, nos va a tener en ellos para acá Por culo ahí Con todas las armas que tengo No me he fijado antes, ¿sabes? Conmigo 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 Me cargamos Vale, me tengo que agarrar estos de aquí, ¿verdad? Ay, ¿cuándo cambia de arma? What the fuck ¿Y esto? No puedo utilizar esto, no, no Vale, no puedo utilizar nada de esto, ¿verdad? ¿Todo hay que hacer? Despejar todas las plataformas Vale, solo simplemente despejar ¡Hueva! ¡Gilipollas! Sal de aquí No pasa nada Salta de marcha ¿Qué estáis parando? ¡Ali imbécil! ¡De cállate, cállate! ¡Raquílo, dé cállate! Venga ¡No veo enemigos! Espera, Cooper 6-4 va a subir a bordo ¡Aún hay cañones antiaéreos activos en la cubierta de la alta! ¡Mola, eh! Tenemos que inutilizarlos antes de poder acercarnos ¡Allá vamos! ¡Bien, Cooper! ¡Hola! Joder, demasiado... ¿Ese no? Buen fuego de cobertura Mentira, no me ayuda ni mierda, pero bueno Comandante, también necesitaremos tu ayuda Recibido, ver Voy hacia allí El puente está al otro lado de aquel acar ¿Alguna idea? Aquí, Briggs ¿Qué necesitas que haga? Cerrar la puerta y asegurarla No estarás pensando No, no Seguirá ¡Oh, my fucking God! ¡En camino, bro! ¡Hostias! ¡Yuh! ¡Guapo! ¡Hello, motherfucker! ¡Nos tenemos en la! ¡Madre mía! ¡Qué pasada, eh! ¡Hita! ¡Qué feo! ¡Qué coño me han dado! ¡Joder! ¡Nos tenemos en mi paso! ¡Nos tenemos en mi actitud! ¡No! ¡No! ¡No tenemos en mi actitud! ¡No tenemos en tu actitud! ¡Vamos a altura! ¡Vamos a altura! ¡Vamos a altura! ¡Muere, puto! Recargamos y hacemos el último pulseo ¡Dame que lo parió! ¡Hostia, vaya, vaya! ¡Vaya hostias le pega al pobre, tú! Vale, vamos avanzando, ¿no? ¿Y ahora? ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Que estoy aquí ya! ¡Madre mía! ¡Tengo una gana de sangre! ¿Para qué? El puente de mando ¡Oh! ¡Cuando queráis, ¿eh? ¡Preparado, Cooper! ¡Preparado! ¡Entrando, entrando! ¡Dios! ¡Cuidado, Peña! ¡Ah, machete! ¡Cooper, cuentea la consola! ¡Desactiva los cañones! ¡Es todo mío, amigos! ¡Qué pedazo de nave, la mentigo, eh! ¡Ah, qué guapo! ¡La controlo! ¡De acuerdo, voy! ¡Vuelta la nave, está para nada directamente detrás de la Draconix! ¡Es la hora, Sara! ¡Pero es que esto no está! ¡Pero es que esto no está! ¡Ju-ha! ¡Vete, let's go! ¡Rompe, amigo, rompe! ¡Veco, papi! ¡Listo para pilotaje manual! ¡Vámonos, vete! ¡Te cubriremos desde atrás! ¡Toma la cubierta y alcanza a la Draconix! ¡Je, je, je, je! ¡Perfecto, amigos! ¡Ven con papi! ¡Uh! ¡Uh! ¡No huirás! ¡No escaparás! ¡Amigo! ¡No me hace falta! ¡Norstan! ¡Ah, que viene más! ¡Madre mía! ¡Pues estupendo! ¡Imposible con ese, ¿verdad? ¡No me ha cubierto porque se van a pegar por todos lados, tú! ¡Vale, va, hiper! ¡Toma, va, hiper! ¡Vale, va, hiper! ¡Yo creo que he aprimilado a todos los otros finales, tío! ¡Tío, vamos a suena! ¡No hay nadie detrás mío, ¿verdad? ¡Vale! ¡Uy, de le cuantos juguetes, tío! ¡Es que es imposible, tío! ¡Ah, pero creo que me ha matado de solo! ¡Va! ¡Porque he tirado el... el Piros este aquí! ¡Mira todos los que hay, tío! ¡Es que viene el Piros! ¡Loco! ¡Venga, ese le... Vale, el escote ese ha tomado por el culo! ¡Vete, te he esquivado lo que pueda! Vale, pero es que... ¡Uf! ¡Hay mucha mierda aquí! ¿Me he dado o no? ¡Ahora sí! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vaya hostia me ha pegado, tú! ¡Vaya hostia me ha pegado! ¡Es que es... Madre mía, es complicado, ¿eh? Te lo digo ¡Viper! ¡En toda la boca! ¡Ay, sí! ¡Te he quedado este, tú! ¡Sí, amigo! Vale, a por Viper ¿Le he pegado? Sí, le he pegado, sí ¡Uf! Vamos a tener que poner al cubierto, ¿eh? No puedo moverme una cara ¡Vario! ¡Cómo suena, eh! Vale, vamos para atrás Amigo, vale Si lo mantengo pulsado, carga ¡Joder, macho! ¡Hostias! Pues sí que he pegado ¡Aguántame, peor fuego! ¡Hostias! Pues esto revinta, creo Parece que no le da ninguna todavía Me ha matado Espérate, vamos a hacer cosas Creo que me tendría que curar, ¿eh? Me ha matado Es complicado, ¿eh? Te lo digo Nada, me va a matar, cabrón No sé cómo coño Hacer Piar esto, tío Igual este no es el mejor del todo Te lo digo Brute misil, cuádruple Nada, se lo comete todo esto, ¿verdad? Así podré ir por esto, ¿vale? Cogé esta vidita Gracias ¿Se acuerdan? ¿Entero? Es que mira, vida Que me quita, cabrón, tío Por lo que puedo hacer Retroceder con esta mierda Activar núcleo de vuelo A ver Vamos a hacer aquí el Scorch Este no, perdón, el Scorch Vale, incendio eso Me he cagado la puta No, hijo de perra, tío ¿Me he pegado? Sí Vale, a por vida Eres demasiado débil Va y pene Mira que hagan todo el cirpe, cabrón Demasiado débil Mira que me tengo puesto el culo Otra cosita Vamos a coger aquí el Norcal Es que no le he pegado, tío Ah, la enredadera Nada, me tengo que ir para atrás Gracias Nada Ojo, es imposible, ¿no? Gracias Me va a amar Cabrón Necesito vida, ¿eh? No soy capaz Este es el que menos tengo Me he negado Y este arma Y nada Es que no le pego, tío Fuck, fuck, fuck Corre Uff, puto cogida de milagro Nah, no me gusta nada Este puta del matito Ay, Dios mío ¿Dónde? ¿Dónde está, cabrón? Nada, me va a dar Dame batería, cabrón Posible, no sé que pagar, tío Uff ¿Dónde empezamos ahora? Tío, es que es complicado Porque no sé con cuál darle exactamente Ni Se me quita porrón de vida, tío Hostias, menos mal Puto, pudo Este sí que me va a salvar la vida Vale, estamos quitando bastante vida, tío ¿Cómo lo fija todo esto? ¿Por cómo se fija? No, no llega, no No, no Vamos aquí tranquilamente No nos quita vida Bueno, sí que nos quita vida bastante, además Vale ¿Por qué, cabrón? Me ha destrozado, eh Voy a ir por vida No le da ninguna No le da ninguna, tío Me ha matado Puta vida Me ha matado Madre mía Vete, hijo La que hemos tenido que sufrir aquí Joder, macho Dios mío Lanzamiento Vete, estoy todo el rato volando No sé a dónde estoy, Vete Otro lanzamiento Madre mía Sí, 18 balas Tengo muy pocas balas, también te digo Pero bueno Joder, macho Ah, se ha cogido vida, sí Ah, he cogido algo Madre mía Que es la que lo llevo encima Amigo, vete Lánzame, amigo Adelante Confío en ti Vete En tus pies O sea, digo En tus brazos Me va a tener que tirar muy para arriba Yo creo Oh, fuck Muere, cabrón Muere ¿Cuál estoy? ¿Estoy la mala? Sí Mira cómo se iba ¿Cómo? Ah, ¿podéis parar? No puedo moverme, ¿vale? Cargo Oh, aguanta, amigo Muerto, maldísimo Ya está Joder, macho Ya podéis haberlo hecho tú antes Vete Que tardo 10 horas Ese es mi titana Ahí a tope Esta nave pierde altitud rápidamente Depende de nosotros, Cooper Ay, en camino Vete, en camino Te dejaré solo, hermano Camino, camino, camino Aquí abajo Gracias Dios Mira, mira, mira Mira que titán Con una mano, tú Mira que titán Mata la cápsula de desembarco, tú Hostias Perfecto Madre mía, titán Vete Voy, voy Aquí A tus pies Dios Cuánta luz Empuja Empuja Voy, vete Oh, Lord Saca el arca de aquí Negativo Estamos atrapados Lol ¿Qué estás haciendo? Protocolo 3 No perderé otro piloto Va a hacer la del Groot Va a hacer la del Groot Ay, por Dios Dios santo Bendito Ha hecho la del Groot Joder, macho Ay, Dios mío Y con respecto a esto Apex lo sacaron de aquí Bueno, me séis pesados ¿Vale? Que veo gente aquí en el chat Deberías llamarse la historia de Apex No, amigo Apex lo sacaron de aquí Anticuado Recibirás el pago De IMC Tú encárgate de mi dinero Yo te conseguiré tu juguetito Maldito pesado El arma pregadora Abre la escotilla Y dame lo que quiero Orden de voz No reconocida Ay, pregásele Deja que le arranque esa arca Es peligroso El arca es inestable Mira, héroe Tienes algo mío Lo quiero ya Vamos Dile al titán Que abra eso Abrir qué? Su corazón? Aún quieres hacerte el héroe, ¿no? Te juego mucha pasta En este contrato, amigo Dile a tu titán Que abra la escotilla O te pegaré un tiro en la cabeza Piloto en peligro Sistemas oculares Precarios Incapaz de ver al piloto Levantadlo Que bueno Justo aquí Aquí, ¿sí? ¿Lo ves ahora? Funciones comprometidas Graves daños de impacto Hazlo, vete Pégale una hostia Ahí dentro Muy dentro Sigues operativo Obedece O le volaré la cabeza A tu piloto Aún reconoces los números, ¿no? Voy a contar hasta tres Vale, he hecho esto para estar Más cerca de él Dice Cooper Confía en mí O sea, me dice Cooper Confía en mí Me ha dicho Peter Ese es el problema Ahí a tope, a tope ¿Cómo? Grande mi titán Grande Hostias Buen intento Despídete Hola, querido Vete Amigo No 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 me digas Que Peter Ha muerto No Vete Hermano Qué pena, tío Qué pena ¿Qué es esto, coño? Cooper Yo no puedo continuar La misión No me digas eso Pero tú todavía Sí Toma el kit Te ayudará A poder Sobrevivir ¡No! Hola Joder, macho No sé ni qué es esto Es tu cabeza ¿What? ¿Vete? ¿Eres una caja llena de sorpresas, compañero? ¿Otra pipa? Oh, un cuchillo Ah, mira, mira Ahí está Vale, vale No pasa nada No pasa nada Le encontraremos a tu cuerpo Vete Tenemos ahí, digamos Su cerebro El paz de resista Escapa ¿Listo? ¿Por aquí? Vale ¿Vale? ¿Hola? ¿Qué persiguen las balas? ¿Lol? Así como si te un hacker Qué locura No voy a tú Me siento todo hacker ¿No te lo cuesta? No te lo cuesta, me dice Por ahí, ¿no? Vale Qué locura, tú Joder Joder Joder, qué locura ¿No? Vaya Me hubiera quedado muy guay Pero nada Joder, es que parece que puto hacker, tío ¡Y 200 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estoy flipando ¿Eh? Nos está costando desplegar tropas y se nos acaban las opciones ¡Qué pasada, madre mía! Extraeré el núcleo de datos y prepararé su despliegue Vale No veas tú, está todo para el BT Me he matado, me he matado Joder, madre mía con la música aquí toda épica Despliegue de titán ¡Adelante! Mira, para instalar el núcleo, le voy a poner el de BT ¡Vete, hermano! ¡Vuelva a la vida! ¡Grande, mi titán! ¡Ostias! ¡Es hora de cumplir nuestra misión! ¡Camino, hermano! Ah, perdón ¡Ah, joder, macho! Me iba a hacer el tío todo épico y lo he hecho de tomar Asalto a la instalación de inyección de armas plegadoras Estoy atacando con todo lo que tengo Pero no es suficiente para detener el arma plegadora Necesito que entres en su sala de control ¡Lol! ¡Lol! ¡Uy, ya! Tengo arma de la munición finita, ¿no? ¡Uf! ¡Qué buena, venga, venga! ¡A tope, hermano, a tope! Esto lo piso en la cabeza, no pecuarse ¡Pisao! ¡Acabad con ellos! ¿Habéis esto qué es? ¡Gol! ¡Madre mía! ¡El va a fin! ¡Mira ese tonto! Pararé, no pararé ¿Qué hace este? ¡Mira, escudito! ¡Venga, la vidita! ¡Madre mía! Esto es demasiado roto, ¿eh? ¡Va a ser! No sé qué es la eje... No sé qué es la eje... Le piso la cabeza ¿Esto se rompe? Sí Mira, mira, que quito la puta minigun, ¿eh? ¡Va a la minigun! Vale, ahí estaba ¡Lol! ¡A tope! ¡Escudito a tope! No sé, literalmente es un titán dopado, tú ¡V! ¡Va a ponerlo, ¿ve? Mira, esto es el puto autoinigun, tú ¡Lol! ¡Lol! ¡Tipo malísimo, bro! Vamos a tirar algo La Q es como tiro Plan fuerte, muy fuerte A ver Sí Sí, como si era una escopetilla Sí Cabrón, déjame... Déjame soldarme Gracias Atención Detecto a dar un señor De nuevo conectado Sí, me voy En camino Este nos va a tener que dispararle Mira cómo huye Si fracasamos El planeta miliciano Armonía será destruido ¡Lol! ¡Qué locura, eh! Yo soy ello y me quedo escondido, ¿verdad? Está para morir un poco Estúpido Venga, ahí Recargo mientras ¡Qué guapo, tío! ¡Esto es! Excesivos Atención Atención Venga, tope ¡Madre mía! ¿El arma primaveral? ¿Vale, hecho? Inicializando alimentación preliminar De arma plegadora Activando respondedores de apuntado Fijad el blanco Planeta miliciano Armonía Inicializando sistemas De apuntado Armonía Registradas Coordinadas Dosis 4.588 Algo me dice Que vamos a evitarlo Demasiada vida de aquí, ¿no? Sí Demasiada vida de aquí, tú ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pues tú podías aprovechar ahí Vete para pegarle un tiro en la boca Al, tío Slon Están todos aquí Están todos aquí ¿Quién ha dicho nada de restos? Lo haré gratis ¿Qué tiene este? Parece una railgun No me digo ¿Quieres saber qué veo cuando te miro? Dinero ¡Muere, cabrón! ¡Muere! ¡Hostias! El railgun, tú Agradecemos un poquito Ahora, prez ¡Bravo! ¡Bravo! Vale, vamos a ponerlo Justo aquí, la V ¡Toma! Pensaba que ese era el malo del todo Venga, Stoney A tomar por culo Venga, Stoney A tomar por culo Vale, ya no he cuadrado mucho, tú ¡Muy bien! Estoy lista para mí ¡Hostias! ¡Uf! Hostias, sí que dura, tú Arma plegadora Pasando a bajo Calculando proyección de pliega espacial Tranquila, amiga ¡Venga, venga, venga! Tranquilo, vete Estamos cambiando un poquito No preocuparse ¡Ven aquí, encanto! ¿Ya está? Ah, se te ha deportado, tú Está aquí la cabrón Por el suelo Cuidado, cuidado Oh, no, eso no Son las mierdas esas A la G Vamos a poner O sea, corta cáncer Malta y presión mejor ¡Vas a morir, perro! Sí, como me quitas subida, tú Vamos a pegar más impulso ¿Esto qué es? A ver Hostias, se ha cubierto, amigo Vale, recargamos Creo que mejor en este caso La larga, ¿eh? Está reventado ya Paremos de corta distancia Corta distancia Esto sería dinero Casi debería hacerlo gratis No me voy ni a despeinar No, vale, vamos a ver Así, ¿verdad? Saltito Parece que te he subestimado Veamos cómo te las hazañas Y aprieto un poco, hijo de perra A ver, por el suelo Vale, Slone Uf, allá cohetaco, tú No voy a dejar que me destruya Un piloto patético No, me mata Me mata, me mata Me mata No, no, no Que está a punto de morir, cabrón Ese Uf Puta vida que hay Voy 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 Vale, mira tú Vete, me ha parecido más complicado El Viper que este, tú No me digas, vete Otra es hambre No, hombre Intentando restaurar sistemas oculares Restaurar Sistemas oculares activos Tivos 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 Op, vale Hostias Tienes mucha suerte, héroe No voy a matarte No trabajo gratis Pero No dejaré que me mates, héroe Apex No me importa, Marder Debería haber estado en mi contrato Tengo que visitar a más clientes El creador de los Apex Games Como estáis comentando El creador de los Apex Games Vale, no pasa nada Voy, perdón ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los sistemas de autonavegación están desconectados Llévame a ese inyector Tenemos que hacer esto juntos En caminos a BT Al toque mi rey No hay otra opción Comandante Briggs Creo que tengo una solución Si se expone Mi núcleo de reactor Podría desestrasar el arca En el centro del arma plegadora ¿Qué estás diciendo? Poderás volar Enviando promedadas para el encuentro con transporte Recibido Allí estaremos Pero no sé cómo vais a conseguirlo Confía en mí Me he hecho los cálculos Eso espero de verdad Vamos hacia allí Contigo, baby Hostias No te preocupes, BT No te dejaré No te preocupes, BT No te dejaré Entendido, piloto Protocolo 3 Proteger al piloto Hola, no Confía en mí ¡Venca, miro! ¡BT! No voy a irme de aquí sin ti ¡Vamos, piloto! ¡Gobo, eh! Hostias Vale ¡Woohoo! Esto me encanta En plan el que Algo así nuevo De speedrun en este sentido Me mola Tiro pa'lante, eh Tiro pa'lante Tiro pa'lante No tengo miedo, eh Sin miedo a la muerte Hostias ¡Qué guapo, eh! Puta pasada, tío ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Woohoo! ¡Tengo visual! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Vamos, piloto! Se ha hecho demasiadas cirugías estáticas, eh La pava esta no me parece ¡Vamos, tiene una cara ahí de estirada! Menos logro llamado el verdadero circuito de piloto ¡Hala! ¡Muño a todo el planeta! ¡Qué locura, ¿no? ¡Ay! Sé que... Sé que BT es un titán, pero... Mucha gente te debe la vida Y a BT Barter Pon rumbo a Armonía Llévanos a casa Eso está hecho ¡BET! ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? Te dije que estaría contigo hasta la muerte, baby ¡Ay, se acaba el juego! ¡Me lo he pasado! ¡No! ¡Qué pena, tío! No sé qué sentiré Cuando me asignen un nuevo, tío El viejo me gusta lo que está Tío, que era BT, lo loco Piloto Jack Cooper Fin de transmisión ¡Vamos! ¡Eh! ¡Clap, clap, 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 clap! ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué juegazo! Digo en serio, qué juegazo, tío ¡Qué puerto juegazo! O sea Y que haya jugado esto Un año o dos años Después de que se lanzara, tío ¡Qué locura! ¡Qué puto juegazo! ¡Una pena por BT! ¡Mira mi cara de Parguela! Grande, Pargueloide Bien hecho Aunque PT ha muerto, tío ¡Qué puta pena, tío! ¡Joder, macho! Mira la cara de la Rogelia Esta la... La más es la cirugía Estás todo tirada Mira yo Ahora Parguela Pero natural Joder, tío Pues te digo verdad Juego de 10 O sea, no se me ha hecho nada repetitivo De hecho, cada capítulo Cada mision es totalmente diferente Cada... Joder Una mejor que la anterior Todo totalmente distinto Zona en el aire Yo qué sé En tierra Con un titán No sé Burlando el espacio-tiempo Ahí pasando del pasado al presente No sé qué locura, tío Me ha encantado, tío Me ha encantado, tío ¡Qué pena que se haya acabado, tío! What the fuck Qué pena Pero bueno Ha sido un placer haberme pasado este jueguito La verdad es que ha sido... Se me ha hecho bastante corto Te digo en serio No sé cuántos capítulos habrán sido Pero se me ha hecho muy, muy cortos Ojalá más jueguitos de este estilo Y ojalá, yo qué sé Que EA se ponga las pilas Para, bueno Ya que saca dos juegazos Como en su momento fue Battlefield 1 Y Titanfall 2 Pues chiquillo No lo saquen los dos en el mismo momento Espérate Que es que te vas a tapar tú mismo, mijito Madre mía, tal cual O sea, a ella se le ocurrió la evidente idea De sacar Battlefield 1 Y Titanfall en el mismo momento Para que uno... Tapa al otro Qué locura Uff Y llevo esperando Titanfall 3 En plan Joder, es que Titanfall 3 Tiene que ser un juegazo, tío O sea, si el segundo ha sido así Menor es el 3, tío Matthew Mercer Como Jack Cooper Qué locura, tío Mira Claro, pero de Betty no se habrá sacado nada, ¿no? Glyn Stipham Para eso, son las voces en... En original Vete 7274 Siempre de tus corazones Veteimen de tus corazones